La medicina integrativa aborda los problemas del cuerpo, pero también de la mente y el espíritu, y lo hace de una forma global. Este método está cambiando de forma importante los modos de tratamiento y ha contribuido a mejorar la calidad de vida, a reducir sus complicaciones y crisis. Los pacientes encuentran fases prolongadas y sin síntomas. Hay mejoras de los parámetros bioquímicos e inflamatorios. El consumo de medicamentos potentes disminuye, reduciendo efectos secundarios. Su objetivo es transformar el modo de hacer medicina de cara al futuro, con un sistema que atiende globalmente al paciente, bajo el cuidado de equipos multidisciplinares, con técnicas lo menos agresivas, generando mayor calidad de vida y reduciendo los efectos secundarios, evitando discapacidades añadidas. Su práctica se está extendiendo como un movimiento médico internacional y tiene como algunos ejemplos los trabajos en los Estados Unidos del Consorcio Norteamericano de Facultades de Medicina, donde más de 44 facultades de medicina de alto prestigio elaboran programas de formación médica en medicina integrativa. O en los congresos europeos de medicina integrativa, o por ejemplo en el Reino Unido, en las actividades y trabajos que realizan en este ámbito el Royal Hospital for Integrated Medicine, entre otros. En CMI Clínica de Medicina Integrativa se ofrecen programas de medicina global donde desde la práctica clásica de la medicina interna general se incorporan aspectos de nutrición, con dietas individualizadas o dietas específicas para cada patología, programas de educación nutricional. Se añaden suplementos ortomoleculares y nutriterapia, utilizando los nutrientes a dosis farmacológicas, lo que representa la nutrición celular. Programas de acupuntura para el control del dolor, para el apoyo al paciente con cáncer, enfermedades crónicas osteomusculares o el control del insomnio. También practicamos homeopatía y microinmunoterapia, que permite la mejora de las funciones del sistema inmune, con apoyo al paciente con cáncer o con enfermedades autoinmunes. Las medicinas bioreguladoras están representadas por la terapia neural o por la homotoxicología. En fitoterapia utilizamos fitoterapia clásica, pero también la fitoterapia procedente de la medicina ayurveda. En las técnicas mente-cuerpo, de especial importancia en medicina integrativa, utilizamos meditación, el yoga terapéutico o programas de coherencia cardíaca. Las terapias manuales y la fisioterapia están representadas por masajes terapéuticos o por programas combinados de ejercicio y osteopatía. La inmunomodulación es de vital importancia. La utilización de microinmunoterapia de los salvestroles, de las nuevas biomoléculas derivadas de hongos, de las terapias con bioresonancia de Mectronic. Nuestro equipo está formado exclusivamente por profesionales sanitarios con competencias añadidas en terapias naturales. Están en permanente formación continua, participan en congresos nacionales e internacionales como asistentes y como ponentes. Realizan publicaciones en revistas científicas y ofrecen conferencias a sociedades de pacientes o a instituciones universitarias. Forman parte de sociedades científicas nacionales e internacionales. Todos los procedimientos que se realizan en nuestra clínica están avalados bajo supervisión médica y se aplican bajo criterios de precaución para los pacientes. Los instrumentos utilizados están todos registrados como aparatos médicos. Nuestros protocolos se ofrecen para estudios científicos y de calidad. La propia construcción de nuestra clínica se realizó bajo criterios de protección ecológica. Ofrecemos información y programas gratuitos a nuestros pacientes y a la sociedad para divulgar el concepto de medicina integrativa y las posibilidades que tienen desde el punto de vista de la medicina preventiva.